Música 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 para todas las tiendas, para toda la gente que sigue en las escenas. Toda la secuela, pero desde luego, todos que juegan su parejita. Enquítanme a bailar con esta música, de la Lopita Memoryverse. Para todos ustedes, continuamos. Vamos a bailar la música en la comida, la colegio, en la patata de atrás, en la que va a ser mañana sin tierra. Y se vea la venta, con chido, una venta, con todo el que la secuela se vea la conoce, vamos arriba, se vea la compañía, está en seguridad, ¿no se llama? ¡Venga! ¡Baita conmigo, chiquita! ¡Mira! ¡Suelta, tirada! ¡Mira! ¡Suelta, tirada! ¡Mira, corriga! ¡Suelta, tirada! ¡Mira, corriga! ¡Suelta, tirada! ¡Mira, corriga! ¡Mira, corriga!